Mi compadre Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues Yo te quiero decir, que vayas donde vayas Y esté con quien esté, tú pensarás en mí Por más que brinquisarte, por más que brinquisarte Yo te quiero decir, que vayas donde vayas Y esté con quien esté, no vivirás sin mí Te puedes ir a China, tal vez para conducir Donde quiera que vayas, tú pensarás en mí Y dile a quien tú tienes, que tú no eres feliz Que no pierdas tu tiempo, porque tú mueres aquí Tú muere aquí, tú muere aquí Por más que tú vengues, salte Tú muere aquí Por más que tú vengues, salte Tú muere aquí Tú muere aquí Por más que tú vengues, salte Tú muere aquí Tú muere aquí Tú muere aquí Por más que tú vengues, salte Tú muere aquí Peñazoazo Dímelo ¿Qué es lo que? La banda gorda ¡Uni! Último Machate, machate, machate Me not working hard Yeah, right, picture that with a Kodak Or better yet, go to Times Square Take a picture of me with a Kodak Took my life from negative to positive I just want y'all to know that And tonight, let's enjoy life Pitbull, Naya, Neo, that's right I will not love you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight Don't care what they say Or what cares they play Nothing is in love Tonight Let's do it tonight I want you tonight I want you today I want you tonight Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight I'm fucking mad for the night Cause tomorrow I'm off to do battle Before I'm for a princess But tonight I can make you my queen And make love to you endless It's insane the way The name growing Money keep flowing Hustlers moving silent So I'm tiptoeing So keep flowing When I got it locked up I'm like Lindsay Lohan Put it on my life, baby I'ma make it feel right, baby Can't promise tomorrow But I promise tonight Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should Tonight And I might take you home with me if I could Tonight And maybe I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I want all of you tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight We might not get tomorrow Let's do it tonight I want you tonight I want you to see Grab somebody sexy Tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Reach for the stars And if you don't grab me Let yourself fall on time I want you to see Gracias. Gracias.